¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo de Black Desert Mobile. Espero que lo disfrutéis, que os sea de mucha ayuda, que os sirva y que sigáis dándole duro a este gran juego como hago yo. Mucha suerte y mucho ánimo para seguir subiendo SCP aunque sea difícil de conseguir. Hoy os quiero enseñar cómo fabricamos el Totem Rosa. Me lo habéis preguntado en comentarios. Y hoy os enseñaré cómo se fabrica el Totem Rosa, qué materiales necesita y dónde se farmean esos materiales. Porque son distintas cosas y algunas son un poco jodidas si no tenéis CP adecuado. Vamos por partes. Lo primero de todo, tenemos que conseguir estos 3 Totems como mínimo al 6. Puede ser al menos, pero se recomienda al 6 por los bonus que nos van a dar. Entonces, ¿cómo conseguimos estos Totems de aquí? El Totem Firme de Salvación, el de Unión y el de Furia. Bueno, pues lo primero de todo, vamos a nuestros Totems normales. Los que tenemos de hace ya mucho, mucho tiempo. Y tenemos que reforzarlos a más 6. ¿Cuesta más 6? Sí, cuesta un cojón. Vamos a intentar, voy a intentar reforzar uno de ellos. A ver si lo consigo, a ver si suena la flauta. Y podemos subir, pues este mismo. Bueno, vamos a ver si lo podemos subir a más 6. Refuerzo automático, más 6. Y venga, vamos a probar, vamos a tirar unas 80, 90 piezas. A ver si sube a más 6. Ya digo, es jodido. Yo como lo suelo hacer, a lo mejor tiro 80, 90, 100 tiradas de golpe. Si veo que no ha subido, lo paro, cojo otro y vuelvo a empezar. Y así. Sí, en este caso tengo más de 8 K's. Me ha costado mucho conseguir estos 8 K's. Pero también es cierto que con eventos que se van haciendo, que se han ido haciendo semanalmente, mensualmente, cosas que ha ido regalando el juego. La verdad que los 8 K's los he conseguido, los tengo de hace bastante tiempo. Entonces, bueno, voy a ver si suena la flauta y me dejo alguno en más 6. Y veis un poco como lo podemos hacer. Ya digo, es jodido, ¿eh? Conseguir 3 más 6, pues tienes que tener paciencia, tienes que tener recursos y ver un poco. Vamos a ver si lo conseguimos. Llevamos ya como 70 tiradas. Yo creo que lo voy a parar aquí. Y voy a coger otro. Voy a probar otra vez con otro. A ver si... Vamos a coger este. Reforzo automático y a más 6. Así tenemos que hacer hasta que consigamos 3 tótems firmes a más 6. Y se recomienda a más 6 por los bonus que te van a dar. No voy a tener la suerte y no voy a poder subir ninguno a más 6 para enseñaros como quedaría. Esto es el RNG puro, ¿eh? No hay más. Aquí no hay tu tía. RNG puro. 6. Uf. 6. Me cago en la madre que lo parió. 6. Es que es jodido, ¿eh? O sea, hay que tener paciencia porque son jodidos. Yo tengo gente en el clan, en la hermandad, que los tiene a más 7. Y eso sí que es, joder. Suerte de cojones. 6. Nada. 6. Vamos. 6. Uf. Bueno, voy a parar aquí y vamos a probar otra vez. Cogemos y venga, refuerzo automático. Más 6. Qué cabrones. Es jodido de pelotas. La verdad es que a mí conseguir más 6 me vienen bien porque se los voy poniendo a los alters. Al final son cuando te equipas el tótem rosa la primera vez, con los tótem que le pones a nivel más 6, te están dando 450 puntos de CP. Entonces es una subida grande, una subida grande de CP que tienes. Aparte de los bonus que te dan y demás. Agua en 10. Nada, no hay manera. No hay manera de que suba. Agua en 10. Qué mala la pata. Lo voy a probar una última vez. Y si no, sigo porque si no se va a hacer esto interminable. Puedes estar así. Hasta que te quedes sin recursos. Si no quieres subir, no sube. Venga, hombre, vamos. El otro día fuera de vídeo, subí 2 de golpe. Uno, pum, y luego el otro. 6, vamos. Agua en 10. Tienes que tener recursos, ¿eh? Como veis. O sea, estamos hablando que subir los 3 se te pueden ir fácilmente 2Ks, 3Ks. Y a lo mejor no consiguen ni uno. O sea, hay que tener recursos. No lo intentéis con 500 fragmentos. Porque, como muchos, subiréis uno. No subiréis más. Nada, lo vamos a dejar aquí. Pero bueno, el proceso es ese. Hay que subir 6 tótem firmes, ¿vale? Y, como veis, aquí yo tengo uno. Que ya lo subí y lo creé. ¿Cómo se crean ahora los tótem rojos una vez que tenemos los más 6? Pues necesitamos bolas chamánicas. De estas de aquí. Nos vamos al tasador. Al tasador de cualquier ciudad. Donde normalmente tasamos los pergas. Y tasamos. Y esto es otra vez RNG. Tenemos 3 tipos de bolas que nos pueden salir. Y es RNG. Las bolas las vemos aquí. Por ejemplo. Aquí te pide la bola de furia. Te pide la bola de salvación. Que es, perdón. Esta de aquí. Bola de unión. Y la bola de salvación. Hay que conseguir las 3. Es decir, podemos tener 3 totem. Perdón. 3 bolas chamánicas. Sin tasar. Y nos puede salir una de cada una. O podemos tener 10. Y que nos salga a las 10 del mismo. Esto es RNG. ¿Dónde se farmean las bolas chamánicas? Pues lo primero. Nos vamos. A Valencia. En Valencia Sur. Creo que ya se pueden. Vamos a ver. Por zona. A ver aquí. Bueno. Aquí ya tenemos. Perdón. Aquí no es. Aquí tampoco. Vale. Aquí sí. A ver en este. En este también. En este no. Vale. Es decir. Podemos sacarlas. En. Grieta. Que aquí están. Bola chamánica sin tasar. Las podemos sacar. En. La parte de. El soldado de Muikin. De Valencia. Valencia Sur. Y en el de. Luchador Muikin. De 22k. Y 23k. Aquí también las tenemos. Y evidentemente. Si nos vamos. A Valencia Este. Aquí tenemos. Nos caen aquí. Nos caen. Aquí. Nos caen en la zona. En segunda línea de batalla. Y. En primera línea de batalla. Vale. Entonces. En esta zona. Sería donde. Podemos farmear. La bola chamánica sin tasar. No son muy complicadas. Bueno. A ver. No es un drop. Muy complicado. Yo por ejemplo. Como veis. Tengo 10. Y habré vendido como 20. O 25. Quiero decir. Las he vendido. En los últimos dos meses. Habré vendido como 20. 25 bolas. Pero se farmean. En ese sitio. Entonces. Recapitulamos un poco. Nos vamos al tótem. Y necesitamos 3 tótem firmes. A nivel 6. Estos. A nivel 6. Necesitamos 3. Tener. Una bola. De furia. Una bola de unión. Y una bola de salvación. Y crear los 3 tótem. Que nos quedaría. El tótem firme. De salvación. De unión. Y de furia. Y a la vez. 900. 900 esencias mágicas. Esto si que es un chichinado. Esto no tiene. No tiene problema. Una vez que tenemos estos 3. Y ahora viene lo jodido. Necesitamos. 1000 de cronilita. Que esto para hacerlo. Ya sabéis que es. O comprando paquetes. O creándola en el campo. Si nos vamos al campo. Aquí si que os voy a enseñar. Donde se crea. De hecho. Si tengo algún trabajador. Tengo solo 12. Voy a ver. Si tengo algún trabajador. Que me pueda crear alguna. Mira. Tengo uno. A ver cual es. Pues venga. Tu me vas a crear bolitas. Vamos a coger la misión. Ya que estamos aquí. Venga. Entregamos. Muy bien. Vale. Nos venimos. ¿Dónde venía? Perdonad. Sí. A fabricar material. Como veis aquí. En el taller de alquimia. Y fabricar por trabajador. Abajo del todo. Y aquí tenemos la cronilita. Y vamos a fabricar. Vamos a coger este. Que me fabrique. A ver cuanto es el máximo. Máximo. Máximo 15. No me deja hacer más. Pues. Ya veis. 450.000. 48.000 de comida. 2 horas 25.000. Si tuviera más para hacer. Pues podría ponerlos. Y simultáneamente. Yo he llegado a poner hasta. Creo que 5 trabajadores. Y simultáneamente. Me han sacado en una hora. 200 de cronilita. De aquí el problema. Más que poner los trabajadores. Y el tiempo. Que es relativamente poco. Es tener alimentos. Yo tengo el máximo de alimentos. Que son 200.000. Y esto se consume rápido. Podéis sacar. Teniendo el campo al máximo. Podéis sacar la cronilita. A lo mejor en 2. 3 días. La podéis. La podéis sacar. El resto de cosas. No son complicadas. En absoluto. De hecho. Ya digo. Podría coger trabajadores. Mira lo voy a hacer. Vamos a quitar trabajadores. Que les quede muy poquito tiempo. Vamos a quitar este. Vamos a quitar este. Llevamos 2. 3. Con este 4. 4. 5. No sé si coge. Si llega a coger hasta 6. O solamente son 5. A ver. Sé que el máximo son 200. Pues no puedo hacer más. Pues entonces voy a ver. Si puedo coger algún trabajador más. Porque aquí el problema. Es la comida. El límite de comida que tengas. Vamos a ver ahora. Si me da para hacer. 6 trabajadores. Esto también hay que tenerlo. ¿Veis? No me deja coger el sexto. Esto también hay que tenerlo desbloqueado. Al máximo nivel. Yo ya no lo puedo subir más. Entonces el máximo nivel. Nos está dando 5 trabajadores. Pues nada. Colocamos 5. Y esto al máximo. Que son 15. Estamos hablando que. Máximo. Aceptar. Podemos hacer. 250 de cronilita. ¿Qué ocurre? 186.000 de comida. Yo tengo 195.000. Comenzamos el trabajo. Hay dos que están holgazaneando. Vamos a darles un poquito de amor. Uno. Y el otro. Un poquito más de amor. Vale. Pues como veis. Dentro de. Exactamente. Dos horas. Tendré. Tendré. Tendré 250 de cronilita. Pues esto ya os digo. Si luego tenéis comida en el campo. Si yo ahora me vengo al campo. Cojo el almacén. Me vengo aquí a la comida que yo tengo guardada. Y me vuelvo a rellenar el inventario. O sea. El total de comida. Pues en un mismo día lo podéis tener. Al final. Mil de cronilita. Antes era muy muy complicado de conseguir. Pero ahora la verdad. Que ya veis. Que en un día. Dos máximo. Teniendo el campo al máximo. En dos días tenéis. Toda la cronilita. Ese no es el punto malo. Para fabricar el totem. Lo jodido de este totem. Es. Esto. El origen del hechizo. Farmear. Se necesitan 100. Origen. De. Orígenes del hechizo. 100. ¿Dónde se farmea eso? Pues. Aquí viene el problema. Y es. Si no tenéis un CP. Elevado. Es donde. Os van. Os va a costar mucho. Por ejemplo. Aquí. En la parte más alta. De Valencia Sur. No lo dan. En grieta. No lo dan. ¿Dónde nos vamos a farmear eso? Valencia Este. El primer sitio que lo dan. 24k de CP. 24,5 recomiendan. Y aquí tiene un drop. Bajo. 25. Sigue teniendo un drop bajo. Es en segunda línea. Donde tiene un drop ya alto. Y en primera línea. Es donde tiene el mayor drop de caída. Yo ahora mismo. Tengo. Llevo farmeando. Hace 5 días. 4 o 5 días. Llevo farmeando. Sin tocarlos. Tengo 141. ¿Vale? Pero estoy farmeando constantemente. 18, 19 horas. Incluso 20. Farmeando sin parar. En segunda línea. Tengo 141. Aquí además. He metido algún perga de 3 horas. Que te dan el 1100% de mejora. De conseguir objeto. Es decir. Que en condiciones normales. 100 orígenes del hechizo. En el nivel más bajo de farmeo. Yo os diría. Que a lo mejor una semana o dos semanas. Se os puede ir. Si no tenéis ningún perga. De los que te dan aquí. 1100 de experiencia. De objeto. El primer tótem. Es jodido. Una vez que ya te. Que ya llegas a segunda línea. Ostras. Las cosas cambian mucho. A la hora. De farmear. Entonces como os digo. Nos vamos aquí. Una vez que ya tenemos. Los tres tótem firmes. Creamos. Este de aquí. Y una vez que lo tenemos. Entraríamos en el tótem. En el espíritu oscuro. Y automáticamente. Los tres tótems. Podríamos colocarlos. Uno detrás de otro. Creo que son 100k. De plata. Lo que te pide. Para ponerlos. Y sería algo tipo. Vamos al espíritu oscuro. Sería algo tipo. Como cuando nos vamos a reliquias. Por ejemplo. Perdonad. Me voy a reliquia. Me voy a glifo. Por ejemplo. Te saldría algo parecido a esto. Tú lo pones. Te sale algo parecido. Y te sale en medio. Te sale el tótem. Con los tres agujeros. Para colocarle los tres tótem firmes. Rojos. A nivel 6. Que has creado. Porque ya tendrás el tótem creado. Los pones. Y automáticamente. El tótem. Te queda. De este palo. Te queda tal que así. Estos tres. Y el tótem. A nivel. A nivel 0. ¿Veis? Mira. Justamente. Perdonad. Lo puedo. Puedo entrar. En conexión de tótem. Le dais. Al mismo tótem. En conexión de tótems. Porque claro. Tú luego. Una vez que los creas. Yo ahora. Por ejemplo. Podría buscar tótems. De este tipo. Pero en vez de con más 6. Con más 7. Con más 8. Con más 9. Con más 10. Por probar. Podría hacerlo. Y lo vuelvo a crear. Y esto lo puedes quitar. Y lo puedes poner. Si quieres extraer. Gratuitamente. O sea. Si lo quieres perder. 0. Extraes el tótem. 300. O con un. Si no tienes perla. Lo puedes hacer también. Con un eje del caos. Entonces. Yo ahora. Si quiero mejorar. Este de aquí. De más 6. Lo quiero hacer con más 7. Lo retiro. Lo puedo guardar. Para otro tótem. O directamente eliminarlo. Si no quiero gastar perla. Ni quiero gastar ejes del caos. Pongo el siguiente. Y fin de la historia. Pero como veis. Este tótem. Yo ahora lo tengo más 9. Pero para que os hagáis una idea. Estamos hablando. Que ahora mismo. El tótem. Me está dando 1000. De CP. Estamos hablando. Que el tótem. Que el tótem. Da bastante. Y luego subirlo. Pues ya os digo. En el momento. Que podéis entrar. En la zona de segunda línea. Con 23 500. 23 700. Que ya podáis. Podáis empezar a farmear allí. Esto cae mucho más rápido. Y se puede. Se puede. Agilizar el farmeo. Ahora mismo. Yo si me voy a reforzar. Y pongo el tótem. Con 141 trozos. No me da para subirlo a nivel 10. No me da ni para llegar al 50%. Es decir. Necesito. Tengo 140. Pues necesitaría unos 285. 290 trozos. Para subirlo a nivel 10. ¿Qué me da al nivel 10? Pues me está subiendo. 10 puntos. De cada. 20 en total. De CP. Pero claro. Este tótem. Se puede subir hasta nivel 30. Es decir. Aquí hay mucha chicha de tótem. Pensar que ahora me está dando 90. Perdón. A 30 no. A más 40 sube. Fijaos. Que de 90 y 90 que me daban. Hasta 865 de cada uno. Es decir. Este tótem. A nivel 40. Nos está dando más de 1600. Es decir. 1730 puntos. Está dando solo. El tótem. En cuanto a. El propio tótem. Ya. Sin tener en cuenta. Los tótem que tengamos. Incluidos dentro. O sea. Estamos hablando que solo por subir el tótem. A nivel 40. Ya estamos hablando de 1700. De más de 1700 puntos. Entonces. Es algo a tener. Muy en cuenta. Y a subir siempre que podamos. Yo que recomiendo. Subirlo hasta nivel 10. Y en el momento que lo tengamos a nivel 10. Empezar a preparar tótems. Para. Los alters. Como veis. Yo tengo. Tengo. En algún sitio lo tengo que tener. Veis. A esta por ejemplo. Le tengo el tótem hecho. Se lo hice el otro día. Y lo tiene aquí. Si os fijáis. Yo aquí ya tengo uno. Preparado. Aquí ya tengo otro. Que son iguales. En este caso son iguales. Este de aquí ya es diferente. Este de aquí es el mismo. Este ya es diferente. Es decir. Podría estar combinando. Tótems de distintos personajes. Para crear un rosa. Porque ya los tengo equipados. Como veis. En los alters. Yo ya tengo tótems. Puestos. Parece complicado de subir. Lo es. Pero. Oye. Hacerle un par de tries. Gastar 80, 90, 100, 120. Una. Hacer otro try. Y si la tercera. Veis que no funciona. Dejarlo. Y probar otro día. O en otro momento. Probar. Si lo hacéis por la mañana. Probar por la tarde. Por la noche. Si lo hacéis por la noche. Probar al día siguiente. Por la mañana. Porque eso quiere decir. Que no tenéis. El rng bueno. En ese momento. Para subirlo. Y no malgasteis recursos. Porque no es nada fácil. Si no habéis cogido algún evento. Que os han regalado. Donde están los refuerzos que yo tengo. Si no tenéis algún. Algún evento que os hayan regalado. Totem cristalizados. Cofre. Es jodido. Aún así. Farmeando incluso. Yo ahora tengo. Tengo dos. Donde está. Tengo 472. Para convertir. De hecho. Lo que me he gastado antes. 470. 470. Los convierto. En totem cristalizados. Y. Vuelvo a quedarme. Con 8200. Que más o menos. Era lo que tenía antes. Entonces. Y esto es farmear. Esto es simplemente. Estas cajas caen. Porque yo estoy farmeando. Donde estoy. Pues. Tienes. Uno de los drop. De estar aquí. Es. Donde está. Aquí está. La caja de totem. Entonces. Como digo. Es. Entrar ya en la. En segunda línea. Para farmear. Está. Muy muy bien. El totem. Importantísimo. Conseguirlo. Importantísimo. Son 450 puntos. Que directamente. Te metes de CP. O sea. No hablamos de 50. De 100. No. 450 puntos. Del tirón. Importantísimo. Y nada. Era un poco. Lo que os quería enseñar. Un poco. Como se farmeaban. Los materiales. Como se creaba. Donde se creaba. Que CP daba. Como mejorarlo. Espero que os haya servido. Un like y un follow. Os agradecería muchísimo. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Chavales. Un saludo. Y hasta pronto. Chao.